Oye, ¿cuál fue la entrevista como más difícil que enfrentaste tanto en CNN o en VIAX? Una que te haya gustado mucho. La más difícil. No, bueno, hubo transmisiones desafiantes, muy desafiantes. Yo diría que las, no sé, te voy a dar algunos ejemplos que para mí fueron importantes. En su minuto la caída de Lawrence Goldberg como candidato presidencial de la UDI cuando sube Longueira, se fue una transmisión durísima porque todos los medios compitiendo por saber el momento en que salía uno al ministerio, el momento en que llegaba otro al partido. Y todo tenía que salir bien. Nosotros éramos un canal de cable en esa época, pero había que ganar. Había que ser los primeros. Eso es muy desafiante. Me pasó lo mismo con Michel Bachelet cuando presentó su gabinete por Letú. Una vez que ganó, los medios estaban un poco mucho más que ahora, te diría yo. La cosa era todos encima, todos querían salir antes. Me tocó lo del 15 de noviembre estando de vuelta en CNN. Esa fue una transmisión también súper importante. Estuvimos hasta las 4 de la mañana transmitiendo pensando que no iba a haber acuerdo. Después lo que haya pasado en el tiempo y en la conducción no funcionó otra cosa. Es otra historia. En ese momento era histórico. Era histórico, exactamente. Era histórico y estuvimos ahí hasta las 4 de la mañana. Ahí hemos llegado a las 10 de la mañana. Y estuvimos hasta las 4 de la mañana el día siguiente. Maratónica. Pero no nos queríamos ir. Claro. Porque... Era el momento de estar ahí. Y tú todo el día desarrollando el tema, imagínate, te iba y al rato se aprobaba, no, se firmaba. Muy bonito. Esa transmisión la recuerdo mucho. Desafiante lo de la estadía social. Ah, ya. Turnos de 2 de la tarde a 2 de la mañana. Sí. Transmisión. Ahora, entrevistas. He tenido oportunidad de entrevistar a mucha gente. Sí. Por eso te pregunto. Porque más de una va a estar difícil. Calientes presidenciales. Entonces, ahí me quedó la... Te hubiese gustado, sí. Yo creo. Claro. En esa época te lo digo como cuando era presienta. Ya, ya. Bueno, la vida todavía me puede dar la oportunidad. Sí. Pero sí. Pero también tú entrevisté a Isabel Allende por sus libros, en sus minutos. No sé, de todo. Me he tenido que meter al mundo de la economía, salir un poco a la política. Claro. Para poder también entrevistar ministros del área o expertos, historias humanas. No, me ha tocado... De todo un poco. De todo un poco. Sí. De todo un poco.